La educación a distancia para las universidades fue uno de los retos que impuso la COVID-19. A pocos días de retomar el curso académico, los directores de formación ofrecen los detalles acerca de cómo está prevista la presencialidad estudiantil en la nueva etapa docente. En la semana número uno del 18 al 23 de octubre va a asistir el primer año del curso diurno y el primer año del curso por encuentro de las carreras pedagógicas. En esa semana, el jueves y el viernes, asisten el cuarto y el quinto año de las carreras del curso diurno y también de las carreras pedagógicas, como explicado anteriormente, con el objetivo de atender todo lo relacionado con el proceso docente educativo. En la semana dos entonces estarían asistiendo a ambas sedes los estudiantes del segundo y el tercer año y de la educación superior de ciclo corto, que en el caso de nuestra universidad tenemos tres carreras, que es la carrera de profesor de geografía para secundaria básica, la carrera de profesor de historia y educación moral y ciudadana para secundaria básica y la carrera de entrenador deportivo, son las tres carreras que tenemos en la educación superior para ciclo corto. Estarían asistiendo el cuarto y el quinto año también en la segunda semana y los sábados de ambas semanas asisten todos los estudiantes de las carreras no pedagógicas, es decir, de las carreras de ingeniería, las carreras de ciencias sociales y las restantes carreras asisten los sábados para no afectar estos trabajadores en las diferentes entidades de la provincia. La tercera semana tiene similitud a lo planificado para el reinicio, porque vuelven a las aulas los estudiantes que cursan los años primero, cuarto y quinto como estrategia para la atención priorizada. La cuarta semana tiene una característica peculiar, estamos previendo con previas coordinaciones traer a los estudiantes de las carreras regionales, es decir, los estudiantes que tenemos en las carreras de gestión sociocultural para el desarrollo, la carrera de historia pura, que residen en otras provincias como son Villaclara, Matanzas y Santi Espíritu. Si las condiciones de la situación epidemiológica en ese momento y la situación de esas provincias no los permiten, estaríamos teniéndolos aquí en la cuarta semana del 8 al 13 de noviembre para desarrollar un encuentro intensivo. Durante ese periodo igualmente se incorporan el segundo y el tercer años de los cursos diurnos. En ambas sedes la capacidad de las aulas será de un 50%. Se alista la Universidad Cienfueguera para reabrir sus puertas al curso docente, un anhelo común en quienes se vinculan a este proceso. Mayelin del Sol, Notic Sur.